Abuelita, Monterrey empieza con M y termina con T. Monterrey. Empieza con M y termina con T. No. Claro que sí. Tía, ¿verdad que sí? No. Monterrey empieza con M y termina con T. No. Abuelita, claro que sí. En Monterrey vive tu tío, ¿no? Sí. No, no, de hecho ya no. Empieza con M y termina con Y. No. Monterrey empieza con M y termina con T. No. Claro que sí. Tía, ¿por qué dices que no? Tú eres maestra, tú deberías saberlo. Mi tía es maestra y dice que Monterrey empieza con M pero que no termina con T. No. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Nada, ni siquiera, o sea, es que no se pueden dar cuenta ni siquiera que dije eso. Dale, abuelita, tú puedes. Monterrey empieza con M y termina con T. ¿Sí o no? Dile que sí, mamá. No, abuelita. Mi tía ni sabe todavía, solo repite lo que yo dije. Ya sé, ya entendí. Bueno, bueno, quiero que me explique mi abuelita. Tienes un comodín. Puedes pedirle ayuda a tu sobrino. A tu sobrino. A tu nieto. ¿Le pedes ayuda a tu nieto? ¿Sí o qué? Ajá. Sí, ayuda. Bueno, la palabra Monterrey empieza con M y la palabra termina con T. ¿Ya entendiste? Monterrey empieza con M y termina, la palabra termina, mami, con T. ¿Ya? Termina empieza con T. Termina empieza con T. No. No. Abuelita, ¿ves que la palabra termina tiene una letra al principio? Esa letra es T. Entonces, Monterrey empieza con una letra y esa letra es M. Monterrey empieza con M y termina empieza con T. ¿Ya? No, tampoco. No, abuelita. Es como si ayer hubiese visto por la lotería. ¿Qué cosas? Que hubiese visto tu abuelita contenta. ¿Y no salió el Monterrey? La sirena. La sirena. El Monterrey. La sirena. El Monterrey. Él termina. No sé. Lotería. Mira, abuelita, ya que se te refrescó la memoria con esas risas, la palabra Monterrey empieza con M. M-O-N-T-E-R-R-E-I-D-E-G-A. Monterrey. Empieza con M. Y la palabra termina empieza con la letra T. T-E-R-M-I-N-A. Entonces, yo te estoy diciendo Monterrey empieza con M, me estoy refiriendo a la palabra Monterrey. Y termina, ahora estoy diciendo que la palabra termina empieza con T. No estoy diciendo que la palabra Monterrey termina con la letra T, sino que estoy diciendo que la palabra termina empieza con Y. Nada más para confundirte, la palabra termina. Ya te diste. Ay, no te diste. Y la palabra termina con Y. Ajá. ¿Sí dije eso? Sí. Ah, perdón. ¿Pero sí entendiste? No, no entendí. Pero bueno. Hay una pluma y una hoja y que escriba la palabra. ¿Sabes cómo es que Monterrey? Vamos, vamos. Vamos por una pluma y una hoja. Clases de español con el nieto. Mira, cuando te dije que Monterrey, aquí está, Monterrey, empieza con M, ¿ok? La palabra, la letra M. No, bueno, la palabra Monterrey termina con Y. Ajá. Pero yo te dije, yo usé un juego de palabras aquí, aquí hubo, aquí usamos un truco para confundir tu mente, ¿ok? De pillos te dijimos y termina con T, pero lo que no te dijimos es que. Termina con T, estás diciendo esto. Estoy diciendo que la palabra termina, comienza con T, ¿ok? Porque te dije, Monterrey comienza con M, coma y termina con T, o sea, que la palabra termina comienza con T, ¿ya entendiste? Olita, pues más o menos. No, Olita, a ver, no te dije, Monterrey, entiza con M, comienza con T. Yo te dije, Monterrey, entiza con M, coma, y termina con M, y termina con T, esto te dice, Monterrey, está con M, y comienza con T, ya entiendiste. Ya entiendo que por la palabra comienza, ¿está estoy diciendo un juego de palabras para confundir tu mente? Ay, pues, demasiado. Pero ya entendiste. No. Abuelita, abuelita Tengo que hacer que entiendas Abuelita, Monterrey empieza con M y termina con T ¿Sí? Diego, ya intentamos eso Estoy diciendo que la palabra Monterrey ¿Con qué letra empieza? Con M ¿Y la palabra termina con qué letra empieza? No La palabra termina con qué letra empieza Abuelita La palabra termina con qué letra empieza, abuelita M No La palabra termina Termina con qué letra empieza Mira, a ver Aquí está escrita la palabra termina Exacto, volvemos a la hoja Ahí está, entonces termina Empieza con T ¿Con qué letra empieza esta palabra? Con T Ajá, entonces va otra vez ¿Con qué letra empieza la palabra Monterrey? M Y termina Termina con T ¡Ahí está! Ya viste, ya viste Ya viste Ya viste Ahora vamos a bailar Pero no hay música Más información en el canal 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 Más información en el canal